Quiero cambiarte la vida. Bien duro, bien duro, bien duro. Que te torturo, que te torturo, que te torturo. Te gusta que te lo muestres bien duro, bien duro, bien duro. Que te torturo, que te torturo, que te torturo, que te torturo. Dijeron que soy un infiel, que no debes de confiar en mí. Dime si tú le vas a creer, eh. Sabiendo que yo estoy puesto pa' ti, pa' ti. De piche va a trastar putas por ti. Porque estoy puesto pa' ti, pa' ti. Yo soy tuyo desde que te lo metí. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar. Duro pa' que no me compare. Te voy a dar tra, tra, si tú quieres te voy a dar. Tra, 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 si tú quieres, si tú quieres. Tra, tra, si tú quieres te voy a dar duro. Tra, 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 si tú quieres, si tú quieres. Esa booty lo va' romper! At abajo, acá abajo, acá, at abajo. Esa booty lo va' romper! Ahora quiere' perreo toá la noche en la pared. Quiero cambiarte la vida! Lenmeyer, 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 Lenmeyer. ¡¿Qué te torturo, qué te torturo, qué te torturo, qué te torturo, qué te torturo? Era baby el amor de nosotros es duro. Yo te hago sentir muy cábal. ¿Qué te torturo? ¿Te gusta que te lo metas? Bien duro, bien duro, bien duro, bien duro Que te torturo, que te torturo, que te torturo Te gusta que te lo muestra Bien duro, bien duro, bien duro Bien duro, que te torturo, que te torturo, que te torturo, que te torturo, duro ¿Qué estás escuchando? Mápre DJ, Tommy DJ Ok Ok